Buenas chicos He visto una trucha cebándose ahí en la corriente A ver si la consigo engañar Ahí están No es muy grande, ahí le va a los mosquitos Le van bien Y no me cogió ni uno Voy a volver a lanzarla, a ver Pues tengo dos, tengo dos localizadas Una está ahí que cebo por donde pasó la boya ahora Que esa no me ha subido Y tengo otra un poco más arriba ahí localizada Está cebando como una loca No la consigo engañar Uy, qué buena es Qué buena es Si me sube Amén Un saludo Un saludo Un saludo Ahí tengo una Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo